¿Ya empiezo? Como agregarle nada, porque la verdad que está re completo, las personas que lo dirigen son dos personas divinas, y yo me siento muy cómoda, suelta para hablar o preguntar, y la energía que se mueve todo el tiempo es armónica, y uno se siente como en casa, no, no creo que hay que ponerle nada más. Hay mucho amor, mucho empeño en que las cosas salgan bien, así que, no, pienso que nada, está todo bien.